¡Buenos días mis hermosuras! ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos al vlog y voy a empezar diciendo por qué no he filmado. Yo sé de que muchísimas personas están diciendo dónde está mi familia favorita, pero sí créanme de que no ha sido unos días nada fáciles. Gracias a Dios mi reto ya se terminó y digo gracias a Dios por el simple hecho de que estaba súper estresada ya la última semana. Les juro que no podía y no por el ejercicio ni nada por eso simplemente por el estrés así que gracias a Dios eso ya se terminó y nomás me faltó una libra para los que me siguen en facebook ya deben de saber me faltó solamente una librita para ganar el reto pero no lo gané así que como quien dice ganar como les explico para mí ganar el reto no era como les explico era un reto que obviamente tenía que perder 20 libras era lo que decía el contrato pero realmente yo pienso que en mí misma gané por el simple hecho de que no es fácil perder 18 libras a 18 19 libras en seis semanas pero si no sé muchas personas obviamente me en mi cabeza si estoy triste como por tres días créanmelo porque en mi cabeza yo me había puesto de meta o de reto perder 20 libras pero hice lo que pude créanme de que el último día los dos últimos días no tomé absolutamente nada de agua el último día no comí nada hasta las ocho de la noche ocho y media de la noche imagínense lo que es como no comer en todo el día y más aparte ponerme un chaleco que es de un se llama sauna su es un chaleco con un pantalón y un suéter de goma o de plástico para que uno sude más y se ejercicio por una hora y media sin haber comido sin tomar agua con ese traje estaba empapada en sudor en la mañana del lunes me fui a pesar y me faltaban cuatro libras así que llegué a la casa después del trabajo osca me puso a hacer ejercicios andaba corriendo alrededor de la yarda para poder perder esas cuatro libras y no más pude perder tres así que amigos está un poco desilusionada porque dije si lo hubiera hecho antes y uno se pone a pensar y dice que hice mal que fue lo que podría haber cambiado pero créanme de que estoy bien tal vez como muchos me han dicho tal vez mi peso ideal no eran 20 libras perder 20 libras sino 18 o 19 quien sabe pero si me siento súper bien ahora estoy mucho mejor porque puedo comer algo diferente al pollo y también de hecho el viernes antes de pesarme de esa semana o sea el pasado viernes hoy es viernes pero de esta semana de la semana que me pese el pasado viernes traté de comer otra vez pescado tilapia andaba a las dos y media de la mañana vomitando y perdón si es mucha información pero eso es lo que vivía amigos es la verdad fue súper feo pero lo que les digo feo llegó un momento en que le dije a oscar llamar a la ambulancia porque no me sentía nada bien estaba vomitando tomaba agua y la vomitaba no no sé si fue el pescado porque la última vez que lo había probado me hizo mal al estómago la verdad no sé qué fue no sé si también era el estrés no sé pero el caso es que ya lo terminé ya estoy de nuevo con ustedes estamos con ustedes discúlpenme que nos desaparecimos por tanto tiempo pero fueron unos días muy difíciles para mí no podía sentarme en la computadora y editar porque estaba súper cansada débil simplemente por la alimentación que estaba teniendo porque llegó al punto de que ya no podía comer carbohidratos no más era proteína y vegetales fue lo único y o sea necesitaba el carbohidrato para mantener la energía arriba y pero si no podía sentar en la computadora así que discúlpenos pero ya estamos de regreso hoy es viernes así que hoy tenemos una fiesta de una amiga que cumple años y va a ser una fiesta de disfraz como pueden ver yo ya me maquillé ya el pelo no me falta hacer algo no sé tal vez me haga un chunguito pero no les voy a decir lo que es mi disfraz porque está súper original amigos me encantó la verdad estoy contentísima como quedó y de hecho ayer llevamos a maxi a un shopping center de oxnard es uno nuevo se llama de collection y ahí anduvo agarrando candies con su amigo y estaba súper hermoso ese niño y tan era un tigre y maxi era bonito así que imagínense lo adorable que se veían pero si la pasamos súper bien ayer jugando no sé increíble y ayer no fue halloween es hasta mañana sábado pero decidieron hacer ese evento ayer no sé por qué pero si no alcanzamos dulces para nada no casi no no dieron dulces porque se terminaban pronto había muchísima gente así que hoy maxi se va a quedar con mi mamá y nosotros nos vamos a ir a divertir un rato porque es fiesta de adultos y digo de adultos porque creo que no va a haber niños no no dije no gabi no dijo de si podemos llevar a niños me imagino que si no tendrá problemas pero le dijimos que mejor hay que dejarlo porque luego a ver gente tomando y a mí no me gusta que maxi esté en ese ambiente y también lo que les quería comentar es de que bueno como pueden ver este vídeo la introducción del vídeo va a ser bastante larga como siempre para no variar pero les quería comentar algo más de qué he decidido hacer no blogs diarios y déjenme decirles por qué y cómo mi plan de acción es la siguiente es filmar los lunes descanso los martes filmar los miércoles descanso los jueves y el mar los viernes descanso y firmar sábado y domingo y otra vez así como pueden ver lo voy a hacer un día si un día no el único día que voy a firmar seguido va a ser sábado y domingo esto siento que me va a dar mucho más tiempo para poder editar los vídeos diarios o los vídeos que voy a firmar durante la semana y los días de que no esté filmando puedo firmar recetas tutoriales no sé yo pienso que es la mejor forma que porque le he movido y le he hecho mil cosas y también no quiero que los vídeos se hagan repetitivos como siempre les he dicho y muchas de ustedes les gusta que firme todos los días pero créanme de qué es difícil porque maxi está creciendo me están pidiendo muchas cosas en la escuela ahora viene su cumpleaños y créanme de que estoy súper estresada por eso porque no he hecho nada y no más queda una semana amigos así que imagínense pero si ese es mi plan de acción obviamente me gusta filmar sábado y domingo porque es lo que más hacemos cuando salimos más de la casa o vamos al parque o vamos allá o acá siento que es algo diferente así que por eso quiero firmar sábado y domingo díganme qué opinan pienso que va a ver me gusta la idea saben por qué porque pienso que va a haber más variación en los vídeos no solamente tanto blog sino también muchas recetas que es lo que a mí me encanta hacer me encanta hacer recetas para ustedes mostrarles lo que estamos comiendo y ahora que puedo comer un poquito más créanme de que voy a estar haciendo unas cosas súper deliciosas que ya tengo planeadas y no aguanto en filmarlas ya las quiero filmar porque ya me las quiero comer pero si ese es mi plan de acción espero que les guste déjenme en los comentarios qué piensan y si ahora estoy esperando el chaparrín y a oscar creo que están en la casa de sus papás pero en lo que los espero voy a terminar mi disfraz porque ya lo quiero me lo quiero poner y quiero mostrárselos oh my god amigos está súper original y si ya dejo de hablar porque ya me cansé y de seguro ustedes también como siempre hay jessica porque hablo tanto pero bueno amigos ahora voy a esperar los chaparrines y luego alistarnos para irnos hola maxi hola qué estás haciendo oh wow quién es soy un starbucks si les gusta no tomes café maxi quieres tomar café pero sí amigos este es el disfraz que yo creé bueno esto lo hizo mi mamá lo cosió pero yo hice el logo quién te dio la idea yo te di la idea y luego atrás le puse caution de la pot y luego como está en la tapa de starbucks sí y acá está el popote y sí oh y este es el caramelo que le hacen drizzles arriba soy un frappuccino no no es frappuccino porque es cautionberry hot un caramel macchiato hot es mi bebida favorita de starbucks así que la recreé en mí como me veo wow pero bueno ya nos vamos bye como te llamas maximiliano maximiliano por cierto maxi ya aprendió a decir su nombre mamá como es tu nombre entero maximiliano maximiliano ok pero dilo bien al pasito maximiliano no al pasito maximiliano maximiliano ma ese es de rancho no 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 este es el elástico del pantalón ok gente pues ahora si ya nos vamos bye pica 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 buenos días acá ya empezamos nuestro día en Lowe's decí hola maxi hola una dos tres oh vuela quería volar pero si vinimos a Lowe's porque necesito comprar spray paint o pintura en aerosol para pintar los troques de maxi ay uy que es te que es papá noel papá noel papá noel papá noel ah pero si necesito para pintar sus troques porque ahora nomas se miran como pura basura y todos me dijeron que los tengo que pintar porque no se miran bien pero si amigos ahí atrás ya tiene un poco de navidad que por cierto solamente faltan dos meses acá dos meses no vamos vamos todos esos se miran super nice que onda amigos ya vamos rumbo bueno de hecho ya llegue a la casa después de Lowe's ya pinté los camioncitas no más que no se los quiero mostrar porque me quiero esperar hasta el sábado para que sea una sorpresa para todos ustedes pero si créanme que me ha estado tomando muchísimo trabajo diseñarlos armarlos pintarlos y todavía no termino pero están quedando súper lindos ahora que los pinté se miran mucho mejor mi mamá y mi hermana tenían razón porque yo los quería dejar así pero ellos me dijeron sabes que tal vez se pierda con el mantel porque en dos mesas el mantel va a ser de periódico y como pueden ver miren ella se durmió y por eso me dijeron se va a perder y como era cajas de comida fue por eso de que me dijeron que se iba a perder en el mantel y más aparte del camión así que dije ah saben que lo voy a pintar de negro y verde y la verdad quedó muy bien pero si ahora voy rumbo a recoger a Lorena y a Noah porque nos vamos a un pumpkin patch es como pumpkin patch pero también es tipo granja se llama family under no o underwear family farm o algo así está en moore park y es donde lleve a maxi el jueves que les comentaba de que lleve según yo mi cámara o creo que les comenté no sé pero según yo lleve mi cámara para filmar y ver su reacción a todo lo que estaba viendo llego ahí la prendo yo lista para decir buenos días amigos y la cámara no tenía la memoria y eso es porque tuve que llevar mi cámara a best buy a que me la arreglaran porque no estaba funcionando bien se me calentaba luego estaba filmando un tutorial de maquillaje o algo y pasaba creo que unos 30 minutos o menos y se me apagaba así que la lleve a arreglar y cuando me la dieron pensando yo que había puesto la memoria y nunca la puse así que no filmé nada de ahí qué onda amigos ya vinimos a comer y vinimos no sé si alcancen a ver no creo que se alcancen a ver se llama dominic y es un restaurante italiano oh my god estoy a punto de explotar y acá están los chaparrines si hola maxi hola noa pero sí así que ahora ya nos vamos para la granja que les decía no sé si es granja no sé bien cómo llamarles pero es como donde hay pumpkins y animalitos para los niños a ver qué tal se la pasan pero creo que sí me quedé con ganas de postre así que a ver qué encuentro allá ¡Hola Noah! ¡Hola! 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 Mi hermanos, ya llegamos nomás que necesitamos varios tiques para que cada niño haga una cosa y nomás compramos 11 así que voy a llevar a Maxi el caballo en lo que Noah acaricia a los bunnies ¡Yay! ¡Vamos al caballo! ¡Yay! ¡Vamos al caballo! 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 Oh my God, you should have seen his face, I'm so mean, I'm sorry baby, oh my God. Oh my God, ¿qué pasó Maxi? ¿Te dio miedo? ¿Qué onda amigos? Ya llegamos a casa, ya Maxi se está bañando, yo ya me bañé. Oh my God, sentía que tenía tanta mugre y tanta tierra que no se imaginan, pero si ya me bañé, por fin ya me puedo relajar. Ahora solo falta que bañemos a Maxi, como les digo, y lo bueno es que la hora cambió, así que en vez de las nueve y media, son las ocho y media. Vamos a tratar de irnos a la cama temprano, descansar, tal vez ver una película o la novela, que no la vi el viernes. Pero bueno amigos, me quería despedir, besotes para todos, espero que hayan disfrutado el video de hoy. No olviden darles like, suscríbanse si no lo han hecho y nos vemos el martes, si Dios quiere. No mañana, porque recuerden que los lunes no voy a filmar, voy a filmar los martes, jueves, sábado y domingo. Espero que les guste esa idea, mañana lo que me toca hacer es editar y filmar una receta, así que realmente es lo que voy a estar haciendo todo el día, por si se van a preguntar. Pero bueno, muchos besos, los quiero, que Dios los bendiga hoy y siempre, y nos vemos mañana si Dios quiere. Besetas, bye! ¡Gracias!